Vive acá en Berlín y realmente me quedé impactada con su talento y me da mucho gusto que pueda estar con nosotros en México en Festival PAX. Mi querido Rolando Fernández, chelista. Él ha ganado muchos premios, entre ellos el Premio Internacional Tchaikovskis a Petersburgo en Rusia. Otro imposible, importantísimo que estará con nosotros es Stefan Schulz, trombón bajo. Él toca actualmente y desde hace muchos años en la mejor orquesta del mundo, la Filarmónica de Berlín. Ha tocado también por mucho tiempo en la Stadtskapelle de Berlín, en la OPA con Daniel Barenboim. Ha fundado el ensamble de trombonistas que se llama el World Trombón Quartet y él estará con nosotros, Stefan. También tenemos al maravilloso y que seguro escucharon en la Orquesta Imposible, Pacho Flores, trompetista venezolano, quien de hecho para la Orquesta Imposible hizo un solo especial, ¿verdad? Querido Arturo, en el que se fue improvisando sobre el tema que el maestro Márquez había compuesto. Es un gran personaje de la música en general, pero también de la música latinoamericana. Pacho ha ganado todo tipo de medallas, premios, honores y él viene del sistema de orquestas y coros de Venezuela. Desde muy chiquito empezó a tocar en las orquestas y fue subiendo en Venezuela la pirámide de las orquestas hasta llegar a ser la orquesta principal de la Orquesta Simón Bolívar. Y hoy en día recorre el mundo como solista. Vamos a escuchar un poquito de Pacho Flores. Y precisamente la pieza que está tocando Pacho es la obra que tocará en el festival, que es una obra que él mismo compuso junto con Leo Rondón en el Cuatro Venezolano, de quien les platicaré en breve. Otro imposible, que es realmente imposible, es Alexi Gudesman, ruso, judío, israelí, quien aparte es no solo violinista, sino también compositor, director, productor, comediante. Y ha sido un gran personaje en el tema de juntar la música clásica con el humor, con la comedia. Y tiene un grupo maravilloso que se llama Gudesman and You, de quien les platicaré hacia más adelante de esta conferencia. Pero tendremos a Alexi y Gudesman con nosotros y estamos realmente muy emocionados. Otro imposible es Felix Glieser, alemán, cornista, uno de los cornistas más importantes de la actualidad, que tocará el concierto de Mozart, número 4, Miemol de Corno. Ha ganado el Eco Classic Award, ha ganado el prestigioso premio Leonard Bernstein del Festival de Schleswig-Holstein, ha estado en el top 10 de la música clásica alemana durante tres meses. Felix es extraordinario. Aparte, Felix Glieser nació sin brazos, pero eso no fue una limitante en su vida para aprender a tocar el corno con los pies. Es un ejemplo de resiliencia, de tenacidad y de vida increíble. Le vemos a Felix. ¡Felix! Continuando con los metales, seguimos con probablemente el mejor trombonista del mundo, Jürgen van Riegen, holandés, que es el principal de una de las mejores orquestas del mundo, del concert que va en Amsterdam, principal trombonista. Y ha tocado en todo el mundo y realmente es probablemente el mejor expositor de su instrumento. Veamos un poco del arte de Jürgen van Riegen. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo extraordinario de esta orquesta, la Orquesta Imposible, es que todos estos músicos que van a estar con nosotros tocarán dentro de la orquesta y también, por supuesto, tendrán la oportunidad de expresarse como solistas. Aquí tenemos también a Benny Forster, timbalista alemán, miembro de la Orquesta Imposible, que actualmente es el principal de timbales de la orquesta Tone Halle de Zürich, la más importante de Suiza, y también ha sido timbalista principal de la Berliner Philharmonic, ha tocado con todas las mejores orquestas de Europa. Y estamos muy contentos de que Benny también estará con nosotros. Un personaje muy especial de este festival es Guy Braunstein, otro imposible, violinista. Fue concertino durante muchos años de la Berliner Philharmonic con Sir Simon Rattle, y ahí fue de hecho donde yo lo conocí, líder de la mejor orquesta del mundo. Pero él es también solista, por supuesto, director de orquesta y arreglista. Y en este caso, les voy a platicar un poco más adelante la sorpresa que les tenemos juntos, Guy y yo, un proyecto que acabamos de grabar, que se va a estrenar en el festival. También tenemos una historia increíble, que es la de Edison Ruiz, contrabajista venezolano. Edison crece en Venezuela y entra en el sistema de orquestas de Venezuela del gran maestro José Antonio Abreu, y empieza con la viola. Después le dan un contrabajo y empieza a escalar la pirámide de las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, y acaba siendo el principal de contrabajos de la orquesta Simón Bolívar. Pero ahí no se queda. Un día, en una oportunidad de verano en la que vino la orquesta a Berlín, su maestro le dice, haz la audición de la Filarmónica de Berlín a los 17 años. Hazla como una prueba, como algo que pudieras tú aprender, de lo que puedes aprender como un parafoguearte. Y Edison la hace, y como esa cortina es cerrada, no se dan cuenta los de la Berliner Filarmónica, que el que está haciendo la audición es un niño de 17 años, pero se dan cuenta que él es el mejor. Lo toman, y a esa edad, brinca de estar en Venezuela, a estar en la fila de contrabajos de la mejor orquesta del mundo, la Berliner Filarmónica. Mucho ha pasado desde entonces, eso fue hace 20 años, y ahora es el exponente más importante del contrabajo clásico. Va a tocar con nosotros un concierto que fue escrito para él, por Efraín Osher, el uruguayo Osher, y aquí podemos ver un poquito en el video de La Fuerza de Dickson Ruiz, de un concierto que hicimos juntos en Colonia hace unos años. ¡Gracias! Edickson es fantástico y un gran ejemplo también para nuestros jóvenes. Me siento muy contenta de haber compartido con el maestro Arturo Márquez, todos estos años, a través de interpretar su música en diferentes lugares del mundo, una amistad que ha ido creciendo, pero que sin duda creció más que nunca con el proyecto que compartimos La Orquesta Imposible. El maestro Márquez, como bien lo dijo Leonardo, donó todos los derechos de su danzón para este proyecto, fue generosísimo, y realmente en los momentos más difíciles es cuando uno conoce a la gente, yo me quedé impactada con su calidad humana, la calidad artística la conocía, y la sigo gozando. Pero bueno, el maestro Márquez, después de haber vivido este episodio juntos de La Orquesta Imposible, me acerqué a él con la idea de que en el Festival PAX se estrenase una obra del maestro, específicamente hecha para este grupo tan sui generis de maestros impresionantes, de genios, de virtuosos, y me encantó que el maestro aceptara esta comisión, es nuestra primera comisión musical de una obra, un encargo del Festival PAX, que es algo que para mí es muy importante que se haga todos los años, que estemos comisionando obra, tanto nacional como internacional, y qué mejor que empezar con nuestro gran Arturo Márquez. Maestro Márquez, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de tu obra, que vamos a estrenar en el Festival. Buenos días a todos, muchas gracias, Alondra, por esta presentación, pero sobre todo por la invitación.